...de cuarta carrera, primero el 10, Pretty Slack, segundo el 2, Raditz, tercero el 9, Doctorazo Rauch, cuarto el 5, Sureño Dan, quinto el 6, abre el juego, sexto el 12, Medio Elius. El ganador de esta competencia, Pretty Slack, fue criado en el área setual, Stud Sport Club, cuidador Tomás Iparraguirre, jockey Raúl Villagra, carrera ganada por Medio Cuerpo, del segundo al tercero, Medio Pescuezo, tiempo empleado, un minuto 7 segundos con 94 centésimas. El Largaro, trata de hacer la delantera por fuera el 12, por dentro el 3, a menos de un cuerpo que hay en 5, 6, 7 paredes, por dentro el 2, por dentro el 10, 1, 9, 11, cierra Martel 8, están todos los primeros metros, los accionan con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, al Pescuezo por dentro el 3, a menos de un cuerpo los del 5, 2, más atrás 6, 10, 9, 1, 11, continúa cerrando marcha el 8, enfrenta a los 700, casi mitad de codo, el número 12 con amplia ventaja sobre el número 7, al Pescuezo que hay en 3, a menos de un cuerpo los del 5, en la quinta ubicación quedan apareados 2 y 10, 2 por dentro el 10 por fuera, más atrás el 6, 9, 11, 1 y 8, que continúa cerrando la marcha, las competidores se aprestan a abandonar, que hoy van a hacer su ingreso en la recta final como puntero, el número 12 intenta la escapada con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, 5 y 7, que lo hacen apareados por dentro, se manda al 2, abierta la carga, el número 10, más atrás el 9, ya cuenta los últimos 250, se acorta la distancia, es el número 12, pequeña la ventaja sobre el 5, el 2, que por dentro entra muy fuerte, más atrás el 10, muy abierto, lo hace el número 9, que cuenta, no, los últimos 150 metros para el disco, el 10 por fuera, el 2 por dentro, se queda el 12, entre ambos el 5, abierto el 9, del fondo el 6, 50 metros finales, el número 10, con ventaja sobre el 2, que se resiste, insiste el 9, van a buscar el disco, el número 10, mantiene ventaja sobre el 2, 9 y 5, incluso no va al disco. Dividendos de cuarta carrera, a ganador por el número 10, o no va al disco, el número 10, con ventaja sobre el disco, el número 10,